Un ataque sicarial cobra la vida de una persona en hechos ocurridos en un local comercial de razón social, panadería y repostería Ricurras del Bosque, ubicado en la calle 76 con carrera 7D. La víctima llegó a bordo de un vehículo al local comercial y estando allí fue atacada por un sicario que sin mediar palabra lo atacó a bala en ocho ocasiones causándole la muerte. Dialogamos en medicina legal con familiares quienes piden justicia. Buenos días, en realidad él se llamaba Oscar Mercado Montes, no como dicen, que especularon nombres que realmente no eran de él y cosas que realmente no son así como la gente especula. ¿Qué edad tenía él? 34 años. ¿Cuál era su ocupación? Él era contratista. Él llegó a bordo de la camioneta que quedó a las afueras del local comercial. Sí, claro. Él iba manejando y bajó a la panadería a comprar algo. ¿Sabes si él tenía amenazas o problemas con otras personas? ¿Había dialogado con ustedes? No, con la familia no teníamos conocimiento de nada de eso, ni de amenazas ni nada. De hecho era una persona que transitaba normal porque no tenía problemas. Transitaba normal por ahí. No comentó nada tampoco. ¿Qué le pides a las autoridades? Que se esclarezcan los hechos y que den con las personas que acabaron con su vida. Que acabaron con su vida, que dejó tres niñas que necesitaban toda una vida de él y que él merece justicia. Porque nadie es digno de quitarle la vida a nadie. Las autoridades trabajan para esclarecer este hecho de sangre. Para CTV Barranquilla, informó Ricardo Montero.